Hoy en Derrumba con Francisco Reynoso Derrumba con Francisco Reynoso Señores, tengo vía Zoom a un hermano A un hermano de la música Típica, conocedor De varios instrumentos Hay clásico, hay clásico Clásico, ¿me escucha? Ahí te escucho Ok, clásico, buenas noches Antes que todos Sabemos ya su trayectoria Y la música típica Y sabemos la colaboración que usted ha hecho Estuvo ya hace un tiempo con el Flow de Crispy Y ahora lo veo con Robert Vargas Cuéntanos No, mira Como te digo Ha llovido mucho, ¿verdad que sí? Ah, muchas cosas Tú sabes que con Crispy yo duré un promedio de 10 años En la agrupación Anduvimos por todos lados Me considero parte de muchas aportaciones que hice en el grupo En lo que tuve ahí en la agrupación Pero Antes de Crispy, tú sabes que yo vengo de David David Aquellos años De Chiqui Rodríguez Y en siendo todo ese grupo que uno ha tocado atrás Clásico Entonces, ¿se puede decir que el clásico es uno de los pioneros? De agregarle el swing Porque sabemos el melado que usted tiene en el salso Se puede decir que usted es uno de los pioneros De ponerle el mambo A la música típica Bueno, no, no Porque mira, si te digo así Porque por ejemplo, tú sabes que hay muchas generaciones Yo pertenezco a otra generación Por ejemplo A la moderna Hay una generación Por ejemplo De José el Calvo De toda esa gente ¿Tú me entiendes? El potro Que estaban antes que yo En el sentido de que comenzaron primero que yo Pero Ya de ahí, sí De ahí, por ejemplo Ya yo vengo Después de esa gente Que hicieron todo lo que ellos hicieron Porque hay que ponerle su mérito A quien lo tiene ¿Tú sabes? Así es No se lo puedo quitar Pero, ¿qué te digo? De la parte que yo he aportado Porque, por ejemplo Yo le he hecho arreglo a muchas agrupaciones típicas Como te dije He estado en muchísimas agrupaciones también Y me considero parte de todo eso Lo que tiene que ver con En lo que yo he estado En la música típica Porque, por ejemplo Te digo Hay muchas personas Hay muchos que estaban primero que yo Pues no me puedo comparar Porque José el Calvo De una leyenda Que para mí fue una de las gente Que yo Fueron de los primeros saxofonistas Y yo me puse a escuchar en esos tiempos Clásico ¿Cuáles arreglos Usted Ha hecho Para alguno típico Que la gente quizá A veces Desconocen Eh De su calidad Porque hay que decirlo así ¿Cuál es? Sí, mira De la agrupación Que yo Me ha hecho Arreglos Eh Porque me dediqué A esa agrupación Fue Chiqui Rodríguez Ah, Chiqui Rodríguez Ah, Chiqui Rodríguez Chiqui Rodríguez Amigo mío, Chiqui Viene para acá, Chiqui Tenga mucha cuenta Lo que tú vas a decir de Chiqui Chiqui viene para acá Dile a Chiqui Que tiene un arreglo ahí Que tiene que pagármelo todavía Ella, yo sabía Que no se lo hagan El clásico Subtile de eso Blanco Tú sabes Tú sabes que Tú sabes que yo Yo con Chiqui De la agrupación de Chiqui Bueno, cuando él vaya allá Si te va a entrevistar Él te va a decir lo mismo Que yo te voy a decir De la agrupación de Chiqui Y después que Lai salió Que de una vez entre yo Todos los arreglos Todos Todos Y ahí para allá son míos Todos los arreglos Que tiene Chiqui Son míos Ella nunca me quiso Como tú Esa es una agrupación Que yo le hice Desde el programa de Orlando En esos tiempos Este Son muchos No puedo ahora mismo No me llegan todos Pero son A Chiqui yo le hice Un promedio De Veinti y pico De arreglos Por ahí Decir Vente arreglos Es decir Usted cargó con Chiqui Rodríguez ¿Se puede decir? Mira Este Cuando yo conocí a Chiqui Que me llamaron Ya Chiqui Estaba En la palestra Pegado Y esto Que se yo Cuanto Pero cuando yo entré La agrupación Dio un giro Porque por ejemplo Cuando ya tú tienes un músico Que es arreglista Compositor Y toda la cosa Ya eso se le suma más A la agrupación Entonces eso fue lo que yo hice Cuando yo entré con Chiqui Yo comencé a hacer arreglos 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 Yo no dormía Vamos a decirte Porque a veces Teníamos tres cantantes En el frente Cuando eso yo tenía Aguilera Tenía Aguilera A Víctor Víctor de Víctor y Chire Ah Lo tenía en el frente Tenía a Manuel El gran swing También Que está ahora con Giovanni Polanco Que pasó con la agrupación Y entonces Yo me vi en el medio De los tres cantantes Entonces La agrupación Yo era el arreglista Entonces yo tenía que Cuando yo le hice un arreglo A Aguilera Ya de haber Tenía que pensar Para hacerle un arreglo A Víctor Y de ahí Para Manuel Y así sucesivamente Yo me di Ya tú sabes Trabajando para la agrupación Clásico Clásico Y por qué A Narciso Usted no le ha hecho Porque Es difícil llegarle A Narciso Y usted lo sabe El Pavarotti Muy jodón ese viejo Se puede decir así Sí Tú sabes que Tú sabes que A Narciso Este Yo estaba ahí en Santo Domingo Por salir Ahora yo estoy viviendo Ahora aquí en En Pensilvania Este es el estudio De mi grabación Ahora mismo Que Ya tú sabes Estamos aquí Bajados Aquí que están saliendo Muchísimos arreglos Que tú vas a seguir oyendo En el transcurso del tiempo Que ya Él ha terminado Por ejemplo A Chiqui Rodríguez Que le terminó un arreglo A ese fatal Que no me ha pagado Que venga a buscar su arreglo No te apures Él paga algún día Sí Entonces Como te ha dicho Con Narciso Yo le cubrí Creo que fue un mes Algo Yo estuve Un par de fiestas Allá con Narciso Porque Belio Creo que se enfermó Y Incluso me dijo No eres tú Que te va a quedar ahí Eres tú Y yo No Espérate Porque Belio es mi hermano Belio es mi hermano Y Duré un tiempecito Ahí con Narciso Si yo estaba allá No hace mucho Con Narciso Clásico Los típicos Los que más suenan allá ¿Cuáles son? Porque aquí todo el mundo Cuando vienen de allá De Nueva York No, que yo estoy pegado Que yo Yo le creo a usted Dígame aquí ¿Cuáles son Los más ratatá? Mira lo que pasa Que aquí hay un sistema Diferente De promocionar Allá Que al Santo Domingo Porque por ejemplo En Santo Domingo Cuando una agrupación va a salir Lo que hace es que va Emisora por emisora Que esto y que lo otro Pero aquí las emisoras Son muy difíciles Para pautar Te estoy hablando por ejemplo De La Mega En Nueva York Que Que pautar un tema Y eso es muy difícil Entonces Lo que pasa es Que estos grupos de aquí Se han movido Por medio de las redes sociales Que es la plataforma Que Pero si te digo De pegada De pegada De los grupos que aquí Matan en la boca El grupo de ahora Bueno Ari Jackson Ahora que está Que está Sonando un poquito Cuidado Cuidado Eso es mi amigo Jackson Ya eso es mi hermano Ya eso es mi hermano De cuando estaba Con el prodigio Que yo una vez Tuve una Yo hacía mi vaina De bolero Jazz Yo lo invité a él Y Jazz Un tremendo cantante Amigo mío Te estoy hablando Para mí Full Full Entonces Urbanda Urbanda Mira Si te digo por ejemplo Oye lo que pasa Urbanda viene siendo aquí De los grupos típicos Como Déjame ver No quiero meter la pata Porque son toditos amigos míos No Quiero un tema Con eso azaroso Tu sabes que ahí hay uno Que le tira duro A los típicos Baby Swing Amigo mío Baby Swing Mira Baby Swing y yo Yo lo conozco a Baby Swing Tenga mucha cuenta Lo que vaya a decir Yo conozco a Baby Swing Desde antes Él jodé con vainas De 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 presentación Baby Swing comenzó a subir con nosotros Me recuerdo yo Con Cuando yo estaba con Con Crispy Nosotros lo subíamos a presentar Y Desde ahí que yo Vengo conociendo a Baby Swing Desde ese tiempo Te estoy hablando Y Nosotros hablamos Por ejemplo Yo le escribo Yo lo que no soy muy La bonde Nadie Por ejemplo Si tú te fijas en la vaina de él Él pone mucha vaina Mi dedo mío A veces A cada rato Mío Y Y así Entonces Baby Swing Yo por ejemplo Hablo con él De la manera Por ejemplo En el MS En En su Mesa Y en su cosa Yo le escribo Aparte Dime asesino Que es lo que es Tranquilo Y nos llevamos una mitad Porque somos amigos de ese tiempo Y yo comprendo lo que hace ¿Por qué el asesino? Eso quiero que usted me diga Es breve Porque usted sabe Claro Que el tiempo es ¿Por qué el asesino? Usted acaba con todo el mundo Cuando está en tarima Dígame Mira lo que pasa Yo aquí en Estados Unidos Estaba llegando un proceso Por eso que yo vivía En República Dominicana Pero yo tengo aquí Viniendo muchos años Y esta fue la vez Que yo decidí Bueno Me voy a quedar Entonces El asesino viene Porque tú sabes Que yo vengo de tocar Balada Yo toco De venir tocando jazz En todos esos teleblues Yo vengo de tocar Salsa De tocar bachata Por ejemplo La gira de Barón de la bachata Aquí La que se hicieron Macaro Fui yo que la hice Y muchos De esas transcripciones Que tú oyes Y arreglos Son míos La mayoría Y grabaciones De 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 bachatero Merenguero Y todas esas cosas Son toditas mías Muchas muchas cosas De esas De esas que se hacen Son mías Eso está bueno Usted lo diga por aquí Usted sabe por qué Clásico Porque hay gente Que quiere Que quieren como Delucir Al otro Y eso está bueno Oye Y Entonces para terminar Este breve Con lo que tú me dices De clásico Eso me lo puso Un tamborero a mí Y que yo toqué Típico Me recuerdo En Agua En aquellos años Cuando todavía Aquí Giovanni Polanco No había venido No había salido Giovanni Polanco Y me lo puso Un muchacho Un tamborero allá Porque veía Que me veía A mí tocando Típico Pero me veía En la capital Tocando lo que está Pero me veía Tocando balada Pero me veía Tocando bachata Y me veía Y me dice Tú eres clásico Entonces Entonces ahí Me pusieron El asesino También Y yo Porque estaba En todo Y en todo Aparecía Clásico Te agradezco De manera Personal Gracias Por este tiempo Para que la gente Conozca Quien es el clásico Porque aquí en Santiago El clásico Asesino Y aquí Ya la gente Conoce parte De lo que es El clásico Unos De los mejores De la música De ahora En sas Hay que hablar Con el clásico Gracias Gracias Y tú sabes Que mira Lo que pasa A mí Me caracteriza Es la humildad La humildad Yo nunca he tenido Problemas con ningún Músico Con ninguna de esa gente Porque yo soy De la gente Que siempre Tengo los pies Sobre la tierra Tú me entiendes Lo mío Yo vivo mi vida Tranquilo Bien heavy Amigo Amigo de todo el mundo Mira tú me llamaste Me escribiste Y yo dije Si no No hay problema De una vez Porque estamos A la orden Para lo que sea Mi hermano Hay mucho Acertoso clásico Que usted sabe Que uno lo llama Y no Que esto es Ponen pero Esas son las gente Que hay que apoyar Tú sabes Que cuando comenzó Esto de la De hacer Los zoom Y antes de instagram Y antes de Youtube Y todas esas cosas Nosotros hacíamos Entrevistas Yo le di muchas entrevistas A muchísima gente Ahora mismo Por ejemplo Muchas páginas de esas Que comentaron Los que querían comenzar Uno le dio entrevista Esperamos que después No tengan su aceite Porque ahí si es verdad Que yo me lo trajo Con yuca Clásico Dios te bendiga hermano Amén A ti también Y aquí estamos Cuando tú vengas Cuando tú vengas Pasa por aquí Con tu salsa Este programa Es una orden Ya si Dios quiere El año que viene Si Dios quiere Estamos por ese lado De mi país Que tengo un deseo De Arancapa allá Amén Señores Estuvo con nosotros El clásico El clásico Unos de los Salsos Bien Se sabe Bien pulido Esto es todo Esto es Derrumba con Francisco Renoso Le pido perdón A Chiara Que Por cuestión De 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 las lluvias Que está cayendo Hicimos este programa Grabado Y no le había comunicado Perdón Chiara Mañana Podemos hacerlo Te pido perdón Esto es Derrumba Lo dejamos con Un poco Del video De Pepe Conián Master Usted sabe hacerlo De nueva cuenta Cometí Del mismo error Nada aprendí De mi desilusión Contigo Que triste fue Mi despertar Será que no pude olvidar Que eras parte De mi cariño Que triste fue Mi despertar Y otra vez Vuelves a engañar Y así se hace Como a un niño ¿Por qué volví contigo? Si ya te conocía ¿Por qué volví contigo? Si ya tú no me querías ¿Por qué volví contigo? Solo si Yo000 ¿Por qué volví contigo? ¿Por qué volví contigo? ¿Por qué volví contigo?